3 minutos de un row Hoy vamos a elevar las rodillas Primero, rodillas arriba Sube y baja las rodillas cada vez que muevas la cuerda Segundo, talones arriba Eleva tus talones y salta Sube y baja tus talones cada vez que muevas la cuerda Una vez hayas practicado esta variación de rodillas arriba, inténtalo con la cuerda Cruza la pierna después de haberla levantado y llévala a su lugar de nuevo Las variaciones de rodillas arriba funcionan exactamente de la misma manera Cruza tu pierna después de haberla levantado y llévala a su lugar de nuevo Practica utilizando esta técnica Si no lo puedes hacer a la primera, practica el movimiento sin la cuerda Sigue practicando este salto y serás capaz de hacerlo correctamente Practica lo que aprendimos hoy y no te olvides de compartir estos videos con tus amigos Gracias Gracias ¡Gracias!